Hola, soy Neymar y preparé un mensaje el día de hoy. Yo que me acomodo aquí porque tengo unas pinches hemorroides muy grandes, cabrón. Ah, está mejor. Ahora sí, cabrón, ahí va. La vida de un atleta se mueve por desafíos. Algunos son impuestos. Otros son frutos de nuestras decisiones. Para mantener la luz que ilumina nuestra carrera. Es intensa, pero corta. Con goles chingones como estos. Un chingo de magia y entrenamiento. Porque soy número 11 chingón. El Barcelona ha sido más que un desafío. Mi sueño de niño. Jugar con aquellos cracks del videojuego. Llegué a Cataluña a los 21 años lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el club. Con ídolos como Messi, Valdés, Javi, Iniesta, Puyol. Y otros más bendijeños que ni siquiera menciono. La expectativa era estar en el Club Barcelona. Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida. Y estoy seguro que no veré otro mejor. Sí, estoy hablando de Lío Messi. Pero también hay algo importante. Lío Messi siempre me opaca las pinches jugadas. Yo hago la jugadinha y ese cabrón es el que está siempre en la prensiña. Por eso, a pesar de haber conquistado muchas copas, es el momento de volar. Vivo en una ciudad impresionante. Amo Barcelona y Cataluña. Pero un deportista requiere desafíos. Y cuando a uno le pagan 222 millones de euros, a uno se le cuisen las habas por irse a ese nuevo equipo. Sin embargo, yo quería estar seguro de mi decisión. Así que me comuniqué con Pelé. Le pregunté. Rey Pelé. Si tú estuvieras en mis zapatos, ¿qué decisión tomarías? Y esto fue lo que me contestó. Como muchos otros jugadores, tú te puedes beneficiar de este gran negociazo. 222 millones de euros. No seas pendejo. Yo lo haría. Así que he aceptado la propuesta de Paris Saint-Germain. Ayudar al club a alcanzar títulos y que me paguen un chingo de lana. Me veo preparado para este desafío. Y además, ya no estaré bajo la sombra de pinche Leo Messi. Y también ya no tendré que preocuparme por el pinche Dientón Suárez, cabrón. Porque de noche ese cabrón me mordía las pinches nalgas. Estaba bien pinche loco. Pero bueno, retomando la pinche lana, 222 millones de euros es un chingo de dinero. Y para que ustedes entiendan un poquito de lo que yo estoy viviendo, pendejos, se los voy a decir un poquito más en español para que entiendan. 222 millones de euros. Quiere decir 4.440 millones de pesos. Eso equivale a 296 millones de tacos al pastor. Con esa la niña, yo me podría comprar 507 autos Ferraris. Aparte del chingón del F-12 Berlinetta. Es por eso que me voy muy triste del Barcelona. Pero luego me acuerdo de tanta lana que tengo y se me pasa. Con cariño Neymar. Judas Neymar. ¡Suscríbete al canal!